RCC Noticias, de última hora. La propuesta está dirigida a familias con ingresos desde 1,5 hasta 7 salarios mínimos que desean adquirir su primera vivienda, pudiendo ser la tipología elegible, unifamiliar, pareadas, bloque o multifamiliar y edificios de departamentos. El programa cuenta con cuatro categorías de subsidios. Los postulantes que ingresen a las categorías 1 y 2 deberán adjuntar el extracto de caja de ahorro donde conste el 5% del valor del inmueble a adquirir en el momento de solicitar ser beneficiado del subsidio. En cuanto al aporte estatal, el mismo es un fondo constituido por la ayuda del Estado, sin cargo de restitución, otorgado por una sola vez a los beneficiarios que reúnen las características y condiciones establecidas en la Ley Nº 5.638-16. Decreto reglamentario y reglamentaciones establecidas. El aporte puede ser del 5 al 20%. La recepción de carpetas se realiza en la sede central y en las ocho agencias regionales del MVH. Toda la información requerida y los requisitos formularios se encuentran disponibles en www.mvh.gov.py barra mi vivienda. Consultas pueden ser realizadas al 021-413-3540 o al 021-413-3151. Igualmente se puede escribir al correo electrónico de mivivienda arroba mvh.gov.py RCC Noticias llega gracias a ¡Gracias!